El gato con botas Al morir el viejo molinero dejó el molino a su hijo mayor, la casa a su segundo hijo y un lustroso gato llamado Minino a Juan, su hijo menor Los dos hermanos mayores estaban muy satisfechos pero Juan miró al gato tristemente y dijo No vales gran cosa Yo no diría eso, respondió el gato Dame un par de botas y una mochila y es posible que te traiga suerte Evidentemente, un gato que sabía hablar no era nada corriente Así que Juan le llevó a la tienda de artículos de cuero y Minino eligió un par de botas altas amarillas y una mochila En cuanto se hubo calzado las botas, se marchó A ese ya no le veo más, pensó Juan Me he gastado casi todo el dinero en esas botas ¡Qué tonto he sido! Entre tanto, en los campos, el gato plantó una larga hilera de lechugas y metió la última en su mochila, que dejó abierta Luego se tendió junto a la mochila como si estuviera muerto Al poco rato, pasó un conejo brincando por el campo y fue comiéndose las lechugas una a una, hasta llegar a la mochila Al alcanzar la última lechuga, Minino tiró de las cuerdas de la mochila y atrapó en ella al conejo Entonces se dirigió al palacio del rey de Sabarac Mi amo le envía este pequeño obsequio Dijo Minino, ofreciendo el conejo y haciendo una reverencia tan profunda que sus bigotes tocaron sus botas Espera poder ofrecerle mejores manjares en su castillo El rey de Sabarac levantó una ceja y pensó ¡Qué gato tan bien educado! Al día siguiente, Minino se dirigió al campo nuevamente y extendió un rastro de maíz hasta el pie de un gran roble Luego se ocultó entre las ramas Dos faisanes fueron comiéndose el maíz hasta llegar al árbol y entonces Minino bajó de un salto con la mochila abierta de par en par Cazó a los faisanes y enseguida regresó al palacio de Sabarac a ofrecer los dos faisanes al rey Mi amo le envía este pequeño obsequio Dijo Minino, inclinándose tanto que su peluda frente rozó sus botas Confía poder invitarle muy pronto a cenar opíparamente en su castillo El rey levantó ambas cejas y preguntó ¿Y quién es tu amo, gatito? El marqués de Carabás Bien, pues ten la bondad de llevarle a tu amo esta bolsita de oro como muestra de mi gratitud y dile que mi hija y yo cenaremos con él mañana Ahora dame las señas del castillo El gato con botas se marchó con el dinero y se compró un hermoso sombrero de caballero con plumas de avestruz y una cinta roja Por la mañana volvió a casa con su amo ¿Dónde te has metido? preguntó Juan muy enfadado Hace dos días que no pruebo bocado Te advierto que la carne de gato me sabría gloria El gato meneó una pata impaciente y dijo Haz lo que te diga Esta noche irás vestido con las ropas de un marqués y cenarás en un castillo de tu propiedad Pero ahora necesitas un baño Y se llevó a Juan a un río cercano Quítate la ropa y zambúllete Protestando y temblando Juan obedeció El agua está muy fría y no comprendo cómo este baño va a proporcionarme un castillo Pero mi nino no le prestaba atención Estaba demasiado ocupado enterrando las ropas harapientas de Juan El gato se dirigió luego al camino y detuvo al coche del rey ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mi amo se está ahogando! ¡El marqués ha sido atacado por unos ladrones que se han llevado sus ropas y le han arrojado al río! ¡Socorro! ¡Socorro! El rey, como es natural, envió a sus cocheros a rescatar a tan importante personaje e insistió en cederle a Juan su capa de armiño Suba mi coche, señor marqués Precisamente me dirigí a su castillo para cenar con usted Aquello debió de sorprender a Juan Pero vio a la hija del rey y ya sólo pensó en sentarse junto a ella en el coche Nadie notó que el gato con botas se había ido aceleradamente hacia un alejado castillo En el camino se topó con unos segadores que cortaban el trigo Permitidme que os advierta, amigos míos dijo mi nino Se acerca el malvado marqués de Carabás Si no le aseguráis que esta tierra es suya ¡Os cortará pedazos con su espada! Momentos más tarde pasó el coche del rey y éste se asomó por la ventanilla Tened en estos campos Al marqués de Carabás dijeron los segadores El rey estaba muy impresionado Entre tanto, el gato con botas recorrió otros cinco kilómetros y se encontró a un hombre arando Permíteme que te advierta, amigo dijo mi nino jadeando que se acerca el asesino marqués de Carabás ¡Como no le digas que esta tierra le pertenece! ¡Te cortará pedazos con su espada! Momentos más tarde pasó el coche del rey Éste se asomó y preguntó al hombre que haraba ¿A quién pertenece esta tierra? ¿Al marqués de Carabás? Dijo el hombre inclinándose respetuosamente El rey se sintió enormemente impresionado ¿Cuántas tierras posee usted, joven? Juan ni le escuchaba Estaba absorto mirando embelesado los ojos de la princesa que no rehuía tampoco de volverle la mirada Entre tanto, el gato con botas llegó a las puertas del castillo el cual pertenecía a un terrible ogro que devoraba todo aquel que veía También era dueño de los campos circundantes ¡Saludos! Dijo mi nino al ogro He recorrido muchos caminos para visitarle pues he oído decir que usted sabe transformarse en toda clase de animales Dígame ¿Es eso cierto? El ogro, que sostenía a mi nino ante sus fauces abiertas sonrió satisfecho y contestó Por supuesto Soy un ogro muy... pero que muy especial ¿Puede incluso transformarse en un león? Desde luego Segundos más tarde mi nino era perseguido por los tejados y almenas del castillo por el ogro quien se había convertido en un feroz león Finalmente, mi nino se ocultó en una chimenea y gritó ¡Muy listo! Pero apuesto a que no puede transformarse en un ratón ¡Claro que puedo! rugió el león Soy un le... un ogro muy especial Y resoplando y rugiendo se convirtió en un ratón Entonces el gato con botas se tragó al ratón ogro enterito y se hizo con el castillo y las tierras para ofrecérselos a su amo Minutos más tarde llegaron el rey la princesa y Juan Mi nino les franqueó la entrada Tengo la cena dispuesta para vuestras altezas dijo inclinándose hasta que las plumas de su sombrero rozaron el suelo y todos se comieron la cena del ogro que estaba muy sabrosa y era suficiente para los cuatro El rey tuvo que charlar durante toda la cena con mi nino porque la princesa y Juan no dejaban de mirarse a los ojos completamente embelesados Cuando por fin el rey logró captar la atención de Juan le ofreció la mano de la princesa lo cual complació a todo el mundo El gato con botas pasó a ser señor minino el cazador de ratones imperial pero como el ogro había devorado a todos los ratones del castillo ya no tuvo que volver a trabajar en el resto de su vida